Hay matrícula ya, bueno, es que ya se inició la matrícula, la verdad es que ya se inició la matrícula, lo queremos dar como un aviso, hay en algunas escuelas, en algunos centros educativos que ya se inició la matrícula. Desde muy temprano. Y donde se presentan problemas, César y Carlinas, aquellos lugares donde los padres de familia se pelean por matricular a sus hijos. Donde son esos institutos emblemáticos, por ejemplo, el JTR en San Pedro Sula, en el caso del Instituto 6 de Mayo, siempre en la zona norte del país, ahí ha estado presente nuestra compañera Zuli Calix. Desde muy tempranas horas, los padres de familia en busca de matricular a sus hijos en este año escolar. Y también nuestro compañero Alex Cáceres ha estado presente en el Instituto Técnico Honduras. Oficialmente la matrícula inicia en todo el sistema el día de hoy, pero los padres en este caso del Instituto Técnico Honduras, don Eduardo, hoy han estado muy molestos porque llegaron desde las 3 de la mañana a hacer largas filas para matricular a sus hijos, pero les cancelaron para última hora el proceso de matrícula, la han pasado para otro día, para otro día. Oficialmente hoy inicia la matrícula en todo el sistema escolar, pero en este caso, en el Técnico Honduras, desde las 3 de la mañana, los padres de familia han llegado a realizar largas filas para poder matricular a sus hijos, y molestos se han tenido que ir porque lo han cancelado, no han iniciado ese proceso aún en el Técnico Honduras. Pero también a esta hora, cuando son ya las 8 de la mañana con 26 minutos.